Muy buenas tardes y bienvenido, como decía, a este salón de pleno del Ayuntamiento de Lepe, donde se van a otorgar los premios del vigésimo o el veinte certamen de cuentos Ciudad de Lepe a los tres galardonados y a los dos lectores, tanto infantil o juvenil y adulto. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a leer los astas que otorgan esos premios. Hasta del jurado del vigésimo certamen de cuentos Ciudad de Lepe. En la Ciudad de Lepe, y siendo las diez horas y quince minutos del día dieciocho de abril del año dos mil veintitrés, se reúnen los señores y señoras miembros del jurado a continuación referido al objeto de fallar sobre el vigésimo certamen de cuentos Ciudad de Lepe, convocado por la Biblioteca Pública Municipal Baltasar de los Ríos del Área de Cultura y Juventud y Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Lepe. El jurado ha estado compuesto por doña Ana Yácer Camacho, presidenta, doña Amparo Feba Pérez, doña Manuela María Gómez Martín, doña María Jesús Gómez Sánchez, don Juan Javier Torres Molina, don Jesús Ramón Alonso Morrondo y doña María Guadalupe Sainz Rodríguez como secretaria. Se presentaron un cuento del primer ciclo, ochenta y seis cuentos del segundo ciclo y treinta y cuatro cuentos del tercer ciclo. Tras la lectura de la totalidad de los cuentos presentados y las oportunas deliberaciones, se decidió otorgar los premios a los siguientes trabajos. Premio tercer ciclo de primaria, título La Peluca de Carla, autora Laura García García, colegio Alonso Barba, sexto. Premio segundo ciclo de primaria, título La Pelota Mágica, autora o autor Germán Romero Prieto, Alonso Barba, cuarto A, premio primer ciclo de primaria, título Un Niño Más, autor Gael Alfonso José, colegio Río Piedra, segundo A. Y para que conste, firmamos la presente en el lugar y fecha arriba indicado y de todo lo cual como secretaria doy fe y las firmas de cada uno de los componentes. Pasa a leer el segundo A. A. Mejores lectores 2022 de la Biblioteca Municipal Baltasar de los Ríos. Lepe, siendo las diez horas del día 5 de abril de 2023, se procede a realizar en la Biblioteca Municipal la consulta estadística en AFSICNEP, Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria de la Red de Biblioteca Pública de Andalucía por Francisca Herrera Vilcher. Realizada la consulta por número máximo de libros leídos en la Biblioteca Municipal de Lepe durante el año 22 de lectores infantil y adulto, se concede el Premio Mejor Lectora Infantil a Melanie Marisol Ulco Germán, con un total de 47 libros leídos en el año 2022 de la Biblioteca Municipal Baltasar de los Ríos. Y como Mejor Lectora Adulta a María Serrano Donoso, con un total de 72 libros leídos en el año 2022 de la Biblioteca Municipal Baltasar de los Ríos de Lepe. Y para que conste, doy fe en el lugar arriba indicado. Y firma electrónica de la técnico de biblioteca Francisca Herrera Vilcher. Si os parece, procedemos ahora a la lectura de los premiados por este orden. Pues, el premio tercer ciclo de primaria, la peluca de Carla Laura García García. Gracias. Eras una chica que no tenía pelo. No tenía pelo por circunstancia de haber tenido una enfermedad. La chica se llamaba Carla y tenía 15 años. Como no tenía pelo, usaba una peluca. Nadie sabía que lo que usaba era una peluca. Iba a tercer hora de eso y tenía muchas amistades. Un día, en el instituto, montaron una gran fiesta con los de su curso. Carla se preparó para ir a la fiesta muy guapa. Cuando llegó, todo el mundo pusieron música. En la fiesta había muchos aperitivos, bebidas, un fotomatón, hasta una bola de discoteca. Era una gran fiesta. Carla y sus amigas fueron a bailar. Se lo estaban gustando tan bien que se olvidó de todo lo que pasaba a su alrededor. Hubo un momento en el que estuvo bailando con los ojos cerrados y, de repente, no escuchó nada de música. Decidió abrirlo. Cuando los abrió, vio que todos la miraban y la grababan. Miró al suelo y se dio cuenta que su peluca estaba ahí. Cogió la peluca y se fue corriendo al baño. Mientras corría, ella escuchaba risas de fondo. Se sintió muy avergonzada y rompió a llorar. Se puso la peluca cuando llegó al baño y llamó a su madre. La madre la recogió del instituto y le preguntó qué le pasaba, pero Carla no quiso contestar. Cuando llegaron a casa, Carla salió corriendo a su habitación con los ojos llorosos. Al día siguiente, tenía clases, pero ella no quería ir, por lo que sucedió el día anterior. Su madre, en cambio, le obligó a ir al instituto. Como no tenía otra opción, pues tuvo que ir. Cuando llegó, todas las personas de su alrededor la miraban como si fuera un bicho raro. Había gente que se reía en su cara. Cuando ella se acercó a sus amigas y la saludó, ellas le dijeron, Perdona, no hablamos con alienígena. Todos se rieron del comentario y Carla salió corriendo al baño. Cuando llegó, partió llorar por lo sucedido. Estuvo muy incómoda en las clases durante toda la mañana y cuando sonó el timbre, se sintió aliviada. Al llegar a casa, hizo los deberes que le mandaron y tras terminarlos, decidió ponerse con el móvil. Al abrir Instagram, lo primero que le sale es un vídeo de la fiesta, en el que salía ella sin su peluca y todos riéndose. Al verlo, se destrozó por dentro y no quiso saber nada más, ni de nadie en esos momentos. Para despejarse, fue al bosque. Allí se recostó sobre un árbol. En ese mismo momento, vio que en el árbol había otra persona. Era un niño que aparentaba tener nueve años. El niño tenía algo peculiar. Tenía en la mano un arco y en la espalda unas flechas. Pero notó que las flechas tenían forma de palabras. El chico se sentó junto a Carla y empezaron a hablar. Hola, me presento, soy Ángel. He visto que estabas sola y quería hacerte compañía, dijo con una enorme sonrisa en la cara. Encantada, soy Carla, contestó ella. ¿Por qué estás aquí tan sola? Dijo Ángel. No es nada, dijo mirando hacia abajo. Puedes contarme todo lo que quieras. Yo te apoyaré. Carla levantó la cabeza y le sonrió. Se sintió tan segura que decidió contarle su problema y lo que ocurrió en la fiesta. Vaya tragedia, dijo Ángel. Ya, y ahora ya ni me hablan mis amigas y no sé qué es peor. No les de mucha importancia a eso. Ellas no saben lo que hacen. Tú solo piensas que si hay chicos sin pelo, también puede haber chicas sin pelo. Estuvieron un buen rato hablando. Carla estaba mucho más animada tras la conversación con el pequeño. Ángel se tuvo que ir. Se despidió y Carla se quedó en el árbol. Ángel, sin que ella se diera cuenta, subió al árbol en el que estaba apoyada y se posó en unas ramas y le lanzó una flecha en la que ponía y guardaba. Carla sintió algo en la cabeza, pero cuando fue a tocar para ver si tenía algo, no tenía nada. Ángel vio que lo notó, pero quiso lanzarle otras más. Le lanzó otras con diferentes palabras. En una ponía respeto, en otra amistad y en otra empatía. Carla sintió otra vez algo, pero no le dio importancia. A la mañana siguiente, cuando se despertó, notó un cosquillo por la nuca. Fue corriendo a un espejo a mirarse. Se vio y tenía pelo, pero no era un pelo común. Era un pelo con forma muy extraña. Tenía forma de palabra. Leyó igualdad, amistad, respeto y empatía. No entendía nada, pero estaba tan contenta de tener pelo que no se paró a pensar por qué tenía esa forma su pelo. Ese día fue al instituto y de pronto se le acercó una de sus antiguas amigas. La chica le dijo, oye Carla, ¿te has comprado una nueva peluca? Dijo mientras le jalaba del pelo, notando que eso no era una peluca. No, no es una peluca, constó Carla. Pero la chica se quedó flipando y no supo qué decir. De repente, todos se iban acercando a hablar con ella y ya no la trataban mal. Carla se sentía mucho mejor al ver que no le decía esas cosas tan feas, ni se reían de ella. Por la tarde, y siempre después de hacer sus deberes, fue de nuevo al bosque. Se apoyó en el mismo árbol del día anterior y de pronto escuchó unos ligeros pasos detrás suya. Se dio la vuelta y allí estaba Ángel. Hola Carla, ¿qué tal estás? Dijo mientras se sentaba a su lado. De maravilla, contestó. Uy, ¿y a qué viene eso? Me ha crecido el pelo, gritaba Carla emocionada y enorme alegría. ¿Y cómo ha podido pasar eso? Preguntó Ángel. No tengo ni idea. Y tú, le dijo esperando una respuesta. Bueno, te voy a hacer sincero. He sido yo. Ver las flechas que tengo, estas flechas tienen unas palabras. Estas palabras, que las voy recolectando de este árbol, se las clavo a la gente que las necesita. Son mágicas, igual que lo somos todas personas. Seamos felices con nuestras desigualdades, igualdades, capacidades y discapacidades. Carla ahora comprendía, yo por su pelo tenía esa forma tan peculiar. Poco a poco se dio cuenta que esas palabras iban haciendo efecto. Con la palabra igualdad, todos la veían como una persona igual a otra. Con respeto, todos la respetaban y no le hablaban más. Con amistad, hizo nuevas amistades. Esas amistades eran verdaderas. Es decir, que nunca la juzgaban, ni la hablaban mal, ni la dejaban de lado. Y por último, empatía. La gente comprendió el problema de Carla al ponerse en su lugar y nunca más volvieron a reírse de ella. ¡Gracias! 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 Javier 47 ¡Gracias! 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 Javier tenía los ojos achilados y no era chino. No era muy alto ni delgado, pero destacaba con su inmensa sonrisa. En su colegio y en su barrio tenía muchos amigos. y aunque era diferente, todos le querían. Un día llegó a su cole un niño nuevo que venía de una gran ciudad y todos los niños sentían curiosidad por él. Se llamaba Carlos y todos querían ser sus amigos. Pero a Carlos no le gustaba mucho Javier porque decía que no pronunciaba muy bien la R y tardaba en contestar las preguntas de la maestra. Incluso un día se metió con él en el recreo. Javier estuvo a punto de llorar. Sus compañeros y amigos lo defendieron y le explicaron a Carlos que Javier tenía el síndrome de Down, que lo hacía un poco diferente, pero eso le importaba porque era un buen niño. Una vez en clase de educación física, Carlos se cayó y se rompió un diente y lloró mucho. Los otros niños, como estaban enfadados con él, por meterse con Javier, no le ayudaron. Solo uno fue corriendo y lo abrazó. Y ese niño era Javier. Desde entonces no se burló más de él y todos fueron amigos. Fin. Aplausos. 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 Aplausos.